Carbon Fiber Music Conta, DVD, Asia Conta, DVD, Asia De cero a subir Cuando había guerra con los míos me la bebí Quería más y en vez de gastarlo invertí Tengo el Monopoly Puré de papa, también brocoli Me querían matar pero no, no morí Nigga, bla, 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 yo sí se los doy Multiplique y dividí Llegó el trabajo y lo subí Soy la Torre en París Lo cocine antes de sellar lo molí Niga, la policía has been follow me Niga, atiende tu mujer, chip y colo Tengo los menores posteo' como mánico Y niggas, don't fuck with me Soy la Torre en París Multiplique y dividí Llegó el trabajo y lo subí Niga, la policía has been follow me Niga, atiende tu mujer, chip y colo Tengo los menores posteo' como mánico Y niggas, don't fuck with me Soy la Torre en París Sí, como la Torre en París Yo te puse alante y me tiraste a mí Por un par de pesidos poste' pali Cabrón, tú no eres un puerco, tú eres un javale Aquí hay mucho, mucho cana' canabi Aquí se enrola, graba, graba, graba Un flow explosivo, ya va, ya va, ya va Dándole colazos como caben Me dan un call Negocio y le sumo la venta El trato cerró Chequea como sube la cuenta Eh, los clientes contentos La compemo' el día Blo, blo, te lo estamos de día No, 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 no te metas en la vía Te duermes en la luz y te lo doy mientras guía Kill that nigga, wow Ya lo financié En el combo dos tienen una glow Hasta el ataúd coste' Kill that nigga, wow Ya lo financié En el combo dos tienen una glow Hasta el ataúd coste' Múltiplic y dividi Llegó el trabajo y lo subí Por ya blue jasperi Lo cociné antes de sellar lo moli Lo 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 moli Niga la policía ha been follow me Niga atiende tu mujer chibi coli Tengo los menores posteo' como mani Que niggas don't fuck with me soy la torre en Paris Múltiplic y dividi Llegó el trabajo y lo subí Por ya blue jasperi Lo cociné antes de sellar lo moli Lo 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 moli Niga la policía ha been follow me Niga atiende tu mujer chibi coli Tengo los menores posteo' como mani Que niggas don't fuck with me soy la torre en Paris Musa y song Grrrr Anti-juda Jaime Frank Carbon Fiber Miami No me decotorra Esto es otra vuelta cabrón otro flow La definición del rap Eh La migraña Ese mismo Jajajaja Otra era Quitate Retirate Jajajaja Forte Tres 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 Gracias.